Mi nombre es Luis Marroyo y soy el director de la Fundación Campus Arnau de Escala. Estamos en Girona y nos dedicamos a hacer investigación y a aplicar los resultados de la investigación para transformarlos en programas de formación que serán impartidos, estas formaciones serán impartidas a los profesionales de servicios sociales, principalmente de Cataluña y de vez en cuando salimos de Cataluña.